¡Sich Producciones! Bueno, la verdad que lo que se viene, nadie se le está oliendo. Eso es una realidad. No tienes idea, Pipi, la producción que se está organizando, el producto que está llegando. Realmente, después de casi un año negociando con la gente de Inglaterra, la gente de Argentina, por fin Peppa Pig va a pisar suelos bolivianos. Por primera vez, eso hay que aclarar, primera vez que la licencia original autorizada por Nickelodeon y organizada por Discovery Kids va a estar acá en Bolivia. Es una producción totalmente internacional, una producción que nos está consumiendo horas y horas de sueño y mucho trabajo, pero por fin, ya está confirmado el primero de mayo, estarán en el Club Olympic regalándonos una historia que los niños no se la pueden perder. Y hay que mencionar que el año pasado nos regalaron el show de Topa, el Junior Express, y de estas características, licencia Disney, fue el año pasado y en esta ocasión Discovery Kids. Es un show autorizado, oficial, de calidad, donde los niños van a quedar fascinados. El hecho de que tú mismo les compararon Conferencia de Presa como un concierto de rock para los niños, porque los muñecos, el montaje del escenario es como si estuvieras en el programa. No, la verdad que sí, es una buena comparación, pese a que nos está sacando muchas canas más esta producción. La producción de Topa ha sido una producción realmente magistral y la gente que ha ido, que se ha dado cita, así lo ha sentido, lo ha vivido. Pero esta producción es mucho más grande, es una producción más compleja, realmente estamos a horitas, a días de tener a Peppa Pig en vivo, es como verlo en la tele, lo vas a tener aquí en vivo. O sea, que no dejen que sus hijos se pierdan esta experiencia. Yo creo que va a ser una de las pocas experiencias, sabemos que los niños crecen así de rápido, ¿cuándo volverá Peppa Pig por Bolivia? No sabemos. O sea, que aprovechen el primero de mayo, ese feriado del trabajador, aprovechenlo en pasar en familia. Muy importante reiterar el lugar del evento y también los papás atentos para comprar las entradas, puntos oficiales y costos. Así es, el lugar del evento es el Club Olympic, en dos funciones, 11 de la mañana la primera función y 6 de la tarde la segunda función. Ahorita el único punto autorizado de venta es el Hotel Cochabamba y Super Ticket, la que puedes hacer la compra por línea. Todos los espacios son numerados, eso también hay que recalcar, o sea que tú vas a tener tu silla garantizada en los tres primeros sectores. Y la gradería, que es un espacio sin numerar, que tenemos costos muy accesibles, desde 150 bolivianos a una gradería para ver un show de esta magnitud. Y realmente hay que ponerse nomás en campaña, ahorrar unos pesitos y llevar a los niños a disfrutar una de las experiencias más grandes que van a tener en su vida. Ya lo sabe, Peppa Pig, jugando a lo grande, llega Cochabamba.